¿Qué más mi gente? Yo estoy cumpliendo años hoy mi gente, bebiendo. ¿Sabes? Voy a hacer una matica de lechosa. Y quiero que ustedes, mis seguidores, vayan viendo poco a poco el proceso de la matica. Desde ahorita mismo que empiezo a escoger la semilla. Ustedes la pican así en el medio mi gente. Y echan las semillas allí en un tobo de agua. ¿Verdad? Ya les voy a explicar mi gente. Para que tengan una buena semilla. ¿Qué más mi gente? Aquí tenemos el tobo con la semilla. Hay una que se fueron para el fondo, esa sí sirve. Y tenemos una aquí arriba. Estas que están aquí arriba no sirven. Mientras la vamos a sacar, pero sabe que estas no van para el baile. Es para sacarla. Para después poder agarrar las que están en el fondo. Bueno mi gente, como pueden apreciar, todas las semillas que estaban encima, yo las saqué y las eliminé. Esas no van para el baile. Yo voy a utilizar las que están en el fondo. No se ve casi porque el tobo, el que cogí fue un tobo color negro. Pero con estas son las que yo voy a hacer semillero. ¿Qué más mi gente? Oye, ve la poquitico de semilla que saqué. Aunque en sí yo lo que voy a utilizar son cinco nada más. ¿Me entiendes? Porque voy a sembrar una sola matica. Después que yo la siembre, a los días, que yo vea que esté más alta, más grandecita, esa es la que yo voy a dejar. Quiero aclarar, esto lo estoy sembrando. Bueno, yo hice el video hoy, sábado 31 de julio. No sé si lo pueda publicar hoy mismo el video. Este, lo estoy sembrando hoy es menguante. Esto hay que sembrarla en menguante, la mata lechosa, para que sea una mata bien fructífera. Bueno mi gente, vamos a hacer un hueco no tan profundo. Bien. ¿Dónde yo voy a sembrar la semilla? Una, dos, tres, cuatro y cinco semillitos. Ok. Vamos a poner estas piedritas aquí. Y aquí nos vamos a ver dentro de unos 20 días más o menos. Que es cuando la matica va a echar apenas las primeras ojitas. Bueno mi gente, fino, fino, fino. ¿Qué más mi gente? Recuerdan que hace 21 días exactamente, yo grabé un video sembrando una semilla de lechosa, ¿verdad? Bueno, vengan para que vean cómo va la matica, mi gente. Ya les voy a enseñar. Ve cómo van las maticas, mi gente. Una, dos, tres, cinco más. Claro, esta es la que se ve más grande, esta es la que yo voy a dejar. Ustedes dirán, bueno, pero esas no parecen lechosas. Así son las hojas. Yo también me sorprendí la primera vez. Después que pasan 20 días, es que ya empiezan a tomar la forma, este, tradicional que nosotros conocemos. ¿Entienden? Y dentro de 20 días vamos a estar por aquí otra vez, para que vean cómo van las maticas. O las maticas, porque voy a dejar una.